Hola amigos de Mercadolibre, gracias por visitar nuestra publicación En el día de hoy queremos mostrarles nuestro nuevo equipo Modelo E1000 El cual viene con Wi-Fi, Televisión, Cámara, Bluetooth, Reproducción Java Y muchas otras aplicaciones más ¿Qué incluye nuestro equipo? Viene nuestro equipo Modelo E1000 Viene de regalo un forro protector contra rayones Nuestro cable de datos Nuestro cargador de pared Nuestro cargador para carro completamente gratis y de regalo también Nuestro manos libres Sus dos baterías Y de regalo también una memoria de 2 GB Para almacenes, música y videos Ok, bueno, les voy a mostrar el funcionamiento del equipo Como pueden ver, tiene dos espacios Para SIM cards Tienen las bandas abiertas Es decir, sirve para Movistar, Tigo o Comcel Se puede utilizar una SIM card de Comcel Y otra de Movistar al tiempo O de Tigo O como prefieran Sin ningún inconveniente Aquí está la memoria de 2 GB Que se entrega de regalo también Entonces les voy a mostrar el funcionamiento Como pueden ver Es un menú Supremamente bonito Viene con Google Maps de regalo Nuestro menú es editable Lo podemos configurar según nos guste más Vamos a ver una aplicación Que es la que más les interesa a nuestros usuarios Que es el Wi-Fi Vamos a buscar una red Vamos a conectarnos a nuestra red Y la ventaja es que tenemos nuestro teclado en pantalla Pero si queremos Podemos utilizar Nuestro teclado normal Entonces escogemos Nuestro teclado Y trabajamos con el sin ningún problema Opciones Conectar Como pueden ver Ya está conectado a internet Si queremos trabajar más Más de una manera normal Podemos Utilizar el equipo así Nos vamos a menú Servicios de internet Y nos vamos a nuestra página de inicio Como pueden ver El equipo Pues viene de Asia Entonces la página está en chino Pero Podemos ingresar a cualquier página Busquemos una página Entremos a cualquiera Entonces Introducimos una dirección Vámonos a Google Como pueden ver Ya estamos en Google Visitemos La página de Facebook Si queremos así Nos vamos a Google Y en Google Entramos a Facebook Le damos conectar E ir a la página Y nos damos cuenta Que entramos Vamos a la página de Facebook Como pueden ver Ya estamos en la página de Facebook Es simplemente ingresar Nuestro nombre de usuario Y nuestra contraseña Y estaremos dentro De Facebook Visitando esta página Miremos otras aplicaciones Miremos La televisión Por ejemplo Nos podemos navegar De esta manera Nos vamos a multimedia Y buscamos Y buscamos Podemos verla En tamaño completo Previamente Hamos sintonizado Un canal Tratamos de buscar un canal No hay ningún canal Configurado Pero pues ahí está La opción de televisión Podemos visitar también Nuestra aplicación De reproducción De música La podemos ver De esta manera O de esta manera Seleccionamos Nuestra canción Igual tiene Con Un sistema De sacudida Que al sacudirse Cambia la canción Ese es nuestro Reproductor de música Veamos ahora Nuestra reproducción De video Este es nuestro Grabador de video Este es nuestro Grabador de televisión Nuestro radio FM Miremos Nuestra aplicación De radio Esta es nuestra Aplicación De reproducción De música Miremos Ahora Nuestras configuraciones Por ejemplo Tenemos Cualquier idioma Hay muchos equipos Que no traen El idioma español Este si lo trae Trae muchísimos Idiomas más Nuestras aplicaciones Como pueden ver Reproduce Aplicaciones Java Tenemos Ibari Para el chat Facebook Para revisar Nuestra página El visor De imágenes Tenemos Opera Mini Y tenemos UC Web Opera Mini Y UC Web Es para navegar También En internet De una manera Más rápida Están nuestros Juegos Y este es Nuestro equipo La ventaja De este equipo Es que al poder Reproducir Java Nos encontramos Con que Reproduce Aplicaciones Como Word Excel Powerpoint Podemos ver Que tiene Google Maps Google Maps Podemos visitar Cualquier parte Del planeta Con nuestro Google Maps Bueno amigos Este es nuestro equipo Referencia Emil Reproduce Java Tiene Televisión Wifi Reproduce MP4 Reproduce MPEG Que son archivos De video Un excelente Equipo Muy buen precio Recuerden que viene De regalo Nuestra memoria De 2 GB Nuestro cargador Para carro Y nuestro forro De protección Gracias por visitar Nuestra publicación Y recuerden que Nuestra tienda Tiene los mejores precios Gracias 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 Gracias